El aviso de la pila de nuestra tarjeta La pila está casi descargada Puede ocurrir que se acote la pila y el mando ya no funcione Para abrir la puerta tendremos que usar la segunda tarjeta o bien cambiar la pila Podemos abrir la puerta de forma manual abriendo su cerradura Tenemos que usar la llave que hay dentro de la tarjeta Con la llave retiramos la tapa de la empuñadura Para abrir giramos a la derecha Volvemos a colocar la tapa Sin pilas en el mando para arrancar nos avisa de poner la tarjeta junto al botón de arranque El sistema ahora ya puede detectar la tarjeta y permite el arranque Podemos pulsar con el mismo mando Podemos arrancar y nos aparecerá el mensaje de que la tarjeta ya no es detectada Para parar el motor nos avisa de que la tarjeta está ausente Y debemos mantener pulsado el botón de arranque hasta que se pare Para poder dejar el vehículo cerrado entramos por una puerta trasera y dejamos pulsado el botón de cierre Se activará el cierre de puertas y dejará apagado el vehículo Para sustituir la pila abrimos la tarjeta presionando hacia abajo Sacamos la llave y la usamos para poder quitar la tapa de la pila Con la misma llave nos ayudamos para sacar la pila La pila original de marca Maxell tiene una duración estimada de uso de nuestra tarjeta de 2 años según Renault Debemos elegir la pila que mejor se adapte a nuestra tarjeta Si nos fijamos el modelo es una CR2032 pero trae una H ¿Qué significa la letra H? Si buscamos las especificaciones vemos que la H es el modelo de CR2032 con más capacidad de corriente eléctrica De 240 mAh Al elegir la pila podemos ver en las especificaciones su capacidad He elegido esta nueva marca que me ofrece la misma capacidad de 240 mAh La pila caduca a los 10 años debemos ver su fecha Una vez colocada la pila accionamos el mando 4 veces De esta forma desaparecerá el mensaje de pila descargada en el cuadro Al arrancar de nuevo ya nos aparecerá el OK Un salto para a los 10 años ¡Gracias!